Sobre todo lo que todos saben es el derecho de una vivienda, de una casita precaria como sea, por nuestros niños, bueno, hay como verán mujeres con niños, sin marido, familias, cantidad, que no tenemos una vivienda digna, un lugar donde vivir, y bueno, lamentablemente tuvimos que acudir a tomar este previo, hasta que, bueno, los señores de arriba se comprometan y bajen a hablar con nosotros para poder que nos solucionen el tema de una vivienda. ¿Cuántas personas, cuántas familias son alrededor? 200 personas, 200 seguro. Bueno, ¿y qué fue lo último que le han dicho si vino alguien a hablar con ustedes, algo? ¿Qué pasó? Mirá, el defensor, el defensor del pueblo, fue lo único que pudimos hablar con Penayo, por teléfono, se lavó las manos. Quisimos ir, por ejemplo, ayer cuando hablamos por teléfono, nosotros le dijimos para poder hablar con ellos, poder tener una cita, pero bueno, se lavó las manos y dijo que no. Nadie bajó acá, ni el defensor del pueblo, ni derechos humanos, nadie bajó. Estamos solos, estamos abandonados. Si tenemos un defensor del pueblo, es para su pueblo, para nuestro, para nuestra gente. Nadie bajó. ¿Cuál es la modalidad que adoptaron? ¿El corte total liberan cada tanto o cómo es el sistema? Ya, hasta ahora, desde ayer que nosotros empezamos con el paro de ayer al mediodía, se siguió hasta ahora, como ustedes ven, seguiremos hasta el lunes, el lunes veremos, porque hay otros lugares a seguir para hacer el corte, hasta que no nos respondan, hasta que la gente, familia, tengan respuesta. ¿Cortes dónde hay? ¿Solamente en la cana del puente Chacabuco o también prevén hacerlo en otro lugar? Prevemos hacerlo en otro lugar. ¿Pero hoy, hoy puntualmente, solo acá? Hoy, acá. Bueno, ¿y la policía les ha dicho algo? La que está acá cerca, digamos, ¿cómo los trata? ¿De que tuvieron algún diálogo o simplemente están hechos por seguridad? ¿Ha pasado algo con eso? No, no, por suerte no. La policía lo único que hace es, cuando nosotros quisimos hacer el tema corte, por el tema del desalojo, la policía se ha comportado, como siempre, viste que ellos tratan de saber qué calle vamos a cortar para que ellos tratan de ayudarnos con la otra parte, pero no, nunca hubo mala respuesta ni falta de respeto con ellos, así que no hay ningún problema con ellos.